5 Entonces, el Quiero dejar mi vida en Corleón porque el tema es importante Estamos hablando del curso de la UEA Unidad de Trenciencia y aprendizaje de ecología Y estamos hoy a viernes 13 Son de esa saga o esa manquicia o esas películas tienen 40 años Son de consagros en una macadera Son ocheteras Yo las vi en el cine cuando con los compañeros de la carrera Íbamos a aprender el tiempo al cine Viendo películas malas de terror Entonces hoy es, vamos a ponerlas en viernes 13 de octubre Además, octubre, no Me escribi Octubre, no El último día de octubre es La noche de todos los santos Ah, entonces es una fiesta cristiana Sí, porque al día siguiente El día de noviembre es el día de todos los santos El día de los muertos Por cierto, según la tradición católica son dos días de muertos El día primero y el día dos de noviembre Yo sí, no me hago con las cuales están Pero sí, no me hago con las cuales están Pero sí, no me hago con las cuales La víspera del día de cuartos O sea, el 31 de octubre Es la noche de todos los santos Hollow 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 es como fantasma, espíritu Entonces de ahí viene Hollow, Hollow Las palabras se van modificando Como tiene De 2023 Entonces sí tenemos que entrar en pánico Sí, porque además se nos acaba que ya esté Estamos en ecología Y entramos en pánico porque estamos terminando la semana 10 del semestre Es la última sesión de viernes De esta semana 10 La próxima semana, la última semana de clases Con el día de hoy nos quedan tres sesiones Hoy viernes, el próximo lunes y el miércoles Porque el miércoles es el último día oficial de clases Según el cariño oficial de la BAN El viernes de la próxima semana entonces no tendríamos clase Tendríamos el día de evaluación global Porque se establece en la reglamentación de la BAN Que normalmente se programa la fecha de la evaluación global De todo el curso Es la evaluación global No hay un interpuesto No aplico un examen final No tiene sentido mejor Es más, tampoco aplico exámenes Porque no existen los exámenes en la BAN Es un comentario Fuera de la BAN Fuera de cuadro Que en la BAN En el reglamento de estudios No existen los exámenes Ni siquiera en el reglamento de ingreso No existe un examen Hay un concurso de ingreso No un examen de admisión Eso no existe aquí Y la forma en la que ustedes obtienen sus créditos De las OEAs que cursan Es mediante uno de los mecanismos administrativos Que son la evaluación global Que para esas inscriben a un curso trimestral De la OEA correspondiente La persona docente Profesor o profesora a cargo del curso de la OEA Evalúa su aprendizaje Y de hecho debe evaluar el curso en su conjunto Evaluar el aprendizaje en lo individual De cada alumno o alumna Y asignar una calificación En un acta de evaluación global Al final del trimestre En la semana de evaluación global La semana de evaluación global También es la próxima semana Y empieza oficialmente a partir del jueves La fecha de evaluación global De este curso en ecología Es oficialmente el viernes Es la fecha oficial De la evaluación global del curso de ecología Estoy diluciendo el juego externo O sea, no se va a hacer las mismas Ok Entonces Déjame abrir aquí donde dice ecología de nuestra 23P clave 21 41 160 grupo CM01 y hoy viernes 13 de octubre corresponde a nuestra semana 10 de octubre, aquí está sesión 30 30 sesión se programaron 30 32 sesiones de clase el próximo año que será la sesión 31 y el miro es la última sesión será la sesión 32 en esta sesión 30 el tema que debemos revisar dentro de la última unidad del programa es el tercer tema de esta última unidad que es integridad sustentabilidad biodiversidad y bosques integridad integridad entendemos por integridad la integridad de los ecosistemas digamos que debemos entender que debemos entender por integridad el estado del ecosistema del ecosistema de interés en qué condiciones se encuentra en qué estado se encuentra cuáles son las las variables que nos permiten estudiar y conocer la a los ecosistemas que son deben ser cuantificables mediante esa cuantificación de esas variables podemos establecer o definir un estado del ecosistema los humanos como seres vivos como organismos en la tierra pues nos relacionamos con el entorno en el que vivimos desde que surgimos como especie por evolución por selección natural durante la evolución hace aproximadamente 300.000 años usábamos obteníamos nutrientes en el entorno para nuestro metabolismo plantas y o animales vivos y o muertos muy claramente muertos porque como lo hemos mencionado no tenemos no hemos cortado las uñas aquí tenemos los corta uñas a la hora de un refinamiento de las uñas pero por más largas que me las deje lo único que voy a conseguir es rompermelas porque no voy a poder atrapar ni a un teporingo o una presa como si yo pudiera ser no sé un jaguar un ocelote un lince que tienen garras o un oso con el abrazo del oso y las garras puede mantener a la presa para poder alimentarse hay otros depredadores que aunque se ve que tuvieran uñas largas como mi perro pues realmente aunque pareciera cuando de repente me llaman porque de repente empieza a hollar y empieza a protestar ¿qué pasa? ¿qué pasa? y yo estoy ocupado y de repente llega casi así me da de patasos digo yo y si me llega a lastimar con sus uñas que forman que no son ganas si las usan para escarbar las usan para escarbar los cándidos pero no les sirven para tapar presas pueden empezar a escarbar buscando ratones conejos los cándidos pero una vez que les hacen la madriguera de la presa y la presa se le acorrará no pueden atraparla con las patas con las galas porque no está vamos no les sirven para eso vamos no 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 atrapar a la presa yo ellos para apestrar a la presa sería un leonasmo repuntante no como atrapan a las presas los cándidos con el con las pavos fíjense díganos con el millón que se vean eso para las camadas no muy cercanas motivamente de las razas crianzas de pedros lobos importantes más cercanas a los lobos de los cuales a domesticados los fuimos seleccionando artificialmente a los que eran más cariñosos más patantes así más útiles quizás como compañeros de cacería porque nosotros tampoco podíamos atrapar ni con las garras ni con las pauses la pena y la vida más entonces ¿de qué nos alimentaríamos? raíces semillas hojas y bueno y la proteína animal es que somos bebés no 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 mentira ¿han visto las orígas? esos si son bebés los oracutanes esos si son bebés ¿han visto la forma del oracután o de la hembra o macho? ¿cómo son sus cuerpos? ¿cómo es su aparato digestivo? ¿cómo es el abdomen de los orígas? ¿por qué es tan grande el abdomen de los orígas? ¿por qué son herbívoros? son bebés se alimentan solamente de vegetales no se alimentan si los chimpanses llegan a la carne pero no los son fundamentalmente vegetalientes bueno herbívoros decimos en biología son herbívoros y sin embargo ¿cómo son? tienen unos con millones entonces la forma de la no define la fuente de alimentación o de nutrientes de un animal al menos no de un animal porque también si le vaya para defenderse a fracasos o mordidas piquete de ojo jalo de pelos ojo 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 los humanos probablemente comenzamos como carboñeros para tener proteína animal carboñeros la carne te ganaba de la mágica porque ahora me quedaba nada más los demás se habían comido los grandes depredadores y luego los primos carroñeros ¿cuáles? a veces mismos depredadores como leones en el caso gráfica leones llenas llegan a comer carroña pero los típicos son por ejemplo los buitres pero podíamos asustar a los buitres llegábamos corriendo y haciendo mucho ruido podíamos asustar a los buitres a mi volante entonces les ganábamos lo que quedaba de la presa que habían casado los grandes depredadores entonces modificamos el entorno principalmente el tal al arrancar plantas para levantarnos de las raíces a obtener las partes con las que podíamos alimentarnos de alguna manera no sabemos que hace unos tres y medio millones de años no no éramos áfiles para la cirugía por evolución sino otros o mínimos previos fueron los primarios en aprender de alguna forma a usar rocas del suelo para tirar de al con roedor roedor ahí le dice un piedrazo entonces ya conseguiste cazaste un animal eres nuestro héroe del grupo no sé si eran clanes maravillas como diríamos los primeros hombros y entonces descubrió me metaba las armas para la acción hay una muy buena representación en el inicio de la película de 2001 es en el espacio si pueden busquen la idea en la cual no sé si en las escenas donde hace una representación con base en los necesarios de las películas de 1968 Arthur C. Clarke astrofísico escribió la novela para la película basada en un cuento del mismo ya le escribió desde antes en el que con lo que se sabía era científico con lo que se sabía de antropología a mediados de la década de 60 hace una especulación de cómo pudieron haber los humanos haber desarrollado descubierto el uso de herramientas por ejemplo para la cacería o como armas para la defensa de otros grupos dominicos las armas las pudimos usar entonces como herramientas para cacería y obtener proteína animal por supuesto entonces al convertirnos en depredadores incrementamos nuestra modificación del entorno a las empresas empezamos a competir con otros depredadores ya no solamente competíamos con carlonieros sino competíamos con depredadores y la dieta se hizo omnívora a diferencia de los morigas y los oracotantes que son elvívoros los homínidos que quizá comenzaron como elvívoros y luego quizá como omnívoros pero carlonieros comenzaron a tener aparentemente un comportamiento para la nutrición más variante tanto elvívoros como carlonieros como depredadores y al ser depredadores se modifica o se incorpora una forma de ser una detectivación del entorno porque ahora estamos afectando el número de individuos de las presas que pasamos no lo modificamos cuando comíamos carlonia pero sí lo modificamos cuando empezamos a pasar ya no éramos los únicos ya no solamente los grandes depredadores del este de África en aquel tiempo los ancestros de las panteras de los jaguares porque las panteras trabajan una variedad de jaguares los jaguares y los leones en el este de África de hace 300.000 años pues eran depredadores y nos incorporamos también los mosatis como depredadores entonces aumentó la comunidad de depredadores del este de África cuando los humanos comenzaron los homosatis comenzaron a cazar que no fue los domingos ya había otros domingos desde los primeros hasta lo que decimos que fueron los que descubrieron o inventaron las herramientas y las armas ya de ellos también probablemente cazaron entonces de esa manera se inventó la modificación del entorno la integridad de los ecosistemas está definida por cómo los organismos modifican por las modificaciones las modificaciones estas todas son biológicas las hemos visto vemos cómo las raíces de las plantas modifican el suelo están modificando el entorno las plantas modifican el entorno las bacterias modifican el entorno la aparición de la fotosíntesis en bacterias las primeras bacterias fotosintéticas modificó el entorno y con un gran cambio ambiental en la tierra a raro tal que se provocó una enorme extinción de otras bacterias que empezaron a morir oxidadas por el oxígeno que producían como decían los organismos las primeras bacterias fotosumplizadores pero los organismos modifican el entorno de los ecosistemas modifican el entorno entonces se va a comer tanto si está bien venías corriendo caminando caminando desde el centro de la estrella no yo nada más desde el metro guapo un poco más rico sí un poco más lejos más adecuado para cuando uno camina largas distancias está haciendo una rememoración de lo que hacían los homígidos para buscar las fuentes de tu visión sí había que andar persiguiendo la chuleta así es como se dan cuenta no hemos modificado nuestras conductas durante tantos días en tres millones y medio de años los homígidos y en dos mil años lo vamos a pero no son modificaciones cuando caminamos sobre el suelo de un ecosistema el simple hecho de pisar está modificando el entorno pero son estrictamente modificaciones en África los elefantes modifican el entorno y por estas modificaciones están viendo alteradas por los humanos una vez que surge la tecnología en los homígidos ya no es entonces una modificación es una alteración o perturbación esto ya es artificial y por lo tanto es estrictamente humano antropogénico decimos generado por humanos antropogénico artificial o antropogénico artificial dos puntos antropogénico hay dos diferencias la primera el origen biológico o artificial el segundo la magnitud del cambio fuera de esa primera mutación que dio lugar a la fotosíntesis que provocó un cambio masivo global en el planeta no ha vuelto a haber ningún cambio de esa naturaleza por causa biológica en la tierra no de esa magnitud ni quizá con esa rapidez porque una vez que surgió la fotosíntesis se ha ganado de recorcior muy exitosamente y ya ha crecido muy rápidamente la población y por lo tanto debe haber incrementado muy rápidamente la concentración de oxígeno no sé muy por tiempo los demás cambios provocados por organismos en la superficie de la tierra y en la luz en la misma y en los cuerpos de agua han sido más lentes más paulantinos han tardado por lo menos cientos de años o sea miles de años es si hay registros de algunos cambios colocados por organismos en el transcurso de cientos de años pero son muy raros son muy raros por ejemplo la especiación misma la formación de nuevas especies los registros los registros que han surgido los estudios que se han hecho muestran que la evolución es un proceso colonial lento que tarda del orden de miles de años y esa va a tres sin embargo hay registros de algunos cambios en organismos en grupos en poblaciones de organismos que se han modificado y separado genéticamente de ancestros dando lugar a nuevas especies y la formación de nuevas especies especiación en el transcurso de pocos cientos de años pero son contados los casos parece que no es la regla general otra vez distribución gaussiana de los números de los números todos en su variación todos son variantes son presentan variedades y esas variaciones cuando las cuantificamos no están un comportamiento matemático de tipo gaussiano es decir las variaciones las variaciones si hacemos un gráfico de variaciones tipo de variación contra frecuencia f lo ponemos siempre nos van a dar curvas porcentes una mayor proporción en un medio en un intermedio con un valor vamos a decir de variación x un valor de x media lo promedio una a partir de este promedio hacia hacia mayor diferentes tipos de variaciones hacia la derecha hacia la izquierda que llamamos s autenticación estándar positiva y negativa una moda que es la mayor frecuencia la característica más frecuente una media una moda y una mediana son las tres variables son cuatro variables importantes en la estadística destructiva la desviación estándar la mediana la media la moda y la mediana la mediana es el valor la mediana es el valor que está a la mitad entre los intervalos mínimo y máximo de los tipos variados es la mediana entonces tenemos una moda que es la mayor frecuencia una mediana que es la característica justo a la mitad justo a la mitad de las características no justo a la mitad de la corrección la media o promedio y la dirección estándar estas son las bonitas son las de la tecnología parecida ok es lo que nos permite definir el estado de un ecosistema y por tanto establecer la integridad del niño segunda concepto del día de hoy sustentabilidad 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 rápidamente que es la sustentabilidad vendría tal vez de la palabra del verbo sustentar sustentabilidad 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 de la manera de la prosperidad económica sustentabilidad en el tiempo protegiendo a mismo tiempo los sistemas motorales del planeta y protegiendo una alta calidad de vida para las personas a ver de nuevo vamos a leer para irlo desglosando es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenible en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta camioneta para los personas es la misma que me salió cuando venía yo caminando del metro voy a buscar, voy a googlear y si te fijas la referencia que aparece es sustentabilidad.wall.edu.ar es un sitio web en Argentina es un documento PDF termina diciendo esta última definición que presenta el concepto moderno de sustentabilidad ¿si verdad? nos salió el mismo hint el mismo resultado déjame buscar ahí mucho, no, vamos a buscar aquí no, no, no no lo tengo en el celular lo tengo en la tablet no lo voy a hacer ¿se puede buscar desde el navegador? sí, pero no lo voy a hacer es que ahorita todavía no oye, ya podría hacerlo porque porque ya les hice la encuesta no, en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española de la Lengua que es la que está en Madrid esa a mi no me importa yo digo en México yo debería preferentemente hacer consultas en la documentación de la Academia Mexicana de la Lengua porque además hay más hablantes de español aquí que aquí ¿cuál es la población en México? más de 120 millones y la mayoría habla español ¿cuál es la población en España? está alrededor de entre 50 y 60 millones si no equivoco ahora vamos a equivocar tenemos otro revisor dato en España es más pequeño supongamos que fuera la mitad de la territorio es mucho menos si hubiera la densidad de la población fuera igual quiero decir que tendría ¿cuánto mucho en la mitad de la población que hay en México? ¿cuántos hablantes de español habría en España? ¿cuánto de esos? si todos hablan español si no, ¿cómo hablan español en español? Callevo, este... Estadio Inglés 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 también Galés No, galés son los de la... los de Wales Catalino en Galicia en Galicia en Galicia se habla... el galleno o sea mucho de la familia de Galicia este... sustentabilidad dice femenino cualidad es sustentable nos quedamos con la galen es más sencilla calidad es sustentable bueno, porque sustentable 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 miren dos adjetivos que se puede sustentar o defender con razones sostenible que se puede mantener sin agotar los recursos por cierto este es muy reciente sostenible bien ya leímos una definición de sustentabilidad este... vamos a regresar a ver que decía sustentabilidad habla de habilidad para lograr prosperidad económica sostenibilidad prosperidad fíjense económica sostenida sostenida no que no digo sostenida 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 en el tiempo sostenida en el tiempo en el tiempo sostenida protegiendo los sistemas actuales sostenida vamos a decir f de t para variar espacio de la magnética eh... ¿qué más decían? eh... eh... protegiendo el entorno el entorno aunque es un rayo que sale por eso digo que me gusta más la verdad que la dirección de la cadena ok pero me... me... la dirección de la cadena me da... me lleva a otra palabra que dice que es sustentable eh... eh... sustentable pero también decía que se puede creer hay que... dándose cada noticia ¿quién sabe? googleen por favor sostenible sostenible porque habla de sustentable ok y voy a sustentar aquí ¿la sustentabilidad consiste en satisfacer? no... la sostenibilidad ah... sosten... 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 sostenible bueno... salen dos a ver dice... que se puede sostener y el otro... sostenible el otro dice... el otro dice... desarrollo y evolución y dice que es compatible con los recursos de que se pone en una región en una sociedad etc... el que encontré yo está en un sitio que dice... www.acciona.com donde dice que el documento está... el título es... ¿qué es el desarrollo sostenible y los objetivos globales? dice... la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las estructuras financieras hay una diferencia importante porque además... algo... otra cosa... que también menciona en este... el documento de lo que hicimos... habla de... alta... calidad... de vida ¿me entiendes? eh... mientras que aquí... lo voy a decir por su color color... se refiere a... el desarrollo... eh... desarrollo... para las necesidades... las necesidades... sin comprometer... en el futuro... en el futuro... y es importante mencionar esto... porque... finalmente esto... no surge de la ecología... ni siquiera surge... de la preocupación... de los ambientalistas... que son los que... son... quienes... eh... transforman... a la ecología... en un movimiento político... es decir... toman... pretenden tomar... la afirmación... que da la ecología... que la ecología... es una ciencia... que es... que estudia... la relación de los... en su entorno... pero ese estudio... nos brinda información... sobre las modificaciones... o perturbaciones... que suben los ecosistemas... las modificaciones... y perturbaciones... que suben los ecosistemas... provocan... cambios... en el comportamiento... en la... permanencia... de organismos... en los ecosistemas... de ahí... los ecosistemas... siempre... han sido... cambiantes... son dinámicos... no son... estáticos... las poblaciones... cambian... las comunidades... cambian... los ecosistemas... cambian... incluso... en su naturaleza... en cuanto a... lo que lo compone... factores bióticos... y abióticos... por ejemplo... al surgir... la vida en la tierra... no había oxígeno... en la atmósfera... los organismos... la modifican... y... producen el cambio... en la atmósfera... que haya... un... un... equitatos... por ciento de oxígeno... por ciento de oxígeno... en la atmósfera... y eso... provoca una gran... y masiva extinción... de organismos... bien... bueno... ok... eh... y... y los ecosistemas... han seguido... cambiando... a lo largo... de los 3.800 millones... de años... existencia... de vida en la tierra... pero los cambios... han sido... paulatinos... ocasionalmente... han tenido... un... cambio... en poco tiempo... la mayor parte... de los cambios... ambientales... en la tierra... han sido... paulatinos... salen por causas... geológicas... raras... eh... a nivel local... son números... meteorológicos... llega un huracán... va a haber una costa... o quizá... un ecosistema... lo... modifica... realmente... pero... a partir... de los organismos... supervivientes... después de la... de la... de la... perturbación ambiental... es... la... modificación ambiental... no... pero... modificación ambiental... el... ecosistema... evoluciona... no se recupera... en el sentido... que no regresa... como estaba antes... puede llegar... a un estado... parecido... al que tenía... previo... al renomino... meteorológico... natural... se parece... no cambia mucho... pero... en una ventana... el tiempo más grande... el cambio es más notable... pero... todo eso... no cambia... naturales... cuando los humanos... empiezan a... provocar cambios... en menor tiempo... y más ganas... se... modifica... incluso... cómo cambian... las poblaciones... algo que cambia... son... las poblaciones... esto sería... vamos a decir... la población... y esto sería... el tiempo... población... contra el tiempo... comienza... con pocos... la corona... es exactamente así... es un poco más larga... viene a la fase de... adaptación... crecimiento... estabilidad... si hay algún fenómeno... natural... puede provocar... una disminución... que puede... tener... diferentes... trayectorias... puede ser... un montón... así... este sea... muy injusto... este sea... más favorito... sin embargo... en ambos casos... la población... puede llegar... a un valor... mínimo... donde... se vuelve a adaptar... a... incluso... y... vuelve a... a... y esto... va... modificando... esto tiene un impacto... en el ecosistema... porque... se cambian las poblaciones... de diferentes organismos... que están... en las comunidades... pero... esto es natural... esto puede ser... producto... de una... perturbación... natural... esto podría ser... producto... de una... perturbación... mientras... no... sería... una... modificación... bueno... aparentemente... esto lo casi... en los humanos... si... esa... perturbación... es grande... entonces... a futuro... puede comprometer... la supervivencia... de los humanos mismos... o de otras especies... que cohabitan... con los humanos... lo que da lugar... esto... puede... en un caso extremo... puede llegar... ya sea... de manera... paulatina... para... provocar... la extinción... de especies... y... lo que provoca... algunas... pues... pueden ser... fundamentales... o importantes... para la... calidad de vida... de los humanos... o para... la supervivencia... futuro... esto... esto... surge... no de la ecología... sino de la economía... por eso... estas... son ideas... que sirven de la economía... son... principalmente... propuestas... en los últimos... 25... 30 años... por parte... principalmente... no de ecología... no de ecología... bien... eh... decíamos... que... hay modificaciones... que... en lugar... se... se... plagas... 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 el uso de insecticidas... a lo wey... eh... ha provocado... que... disminuyan... incluso... se extinjan... especies... y... al desaparecer... esas especies... las que competían... con... con esas... entonces... nichos... son modibles... e incrementar... sus poraciones... por ejemplo... lo que ocurre... en los monocultivos... no necesariamente... por la... extinción... o desaparición... o de disminución... de poraciones... insectos... sino por... desplazamiento... por la modificación... del entorno... al retirar algún tipo... de plantas... naturales... cuando se expresen... de manera natural ahí... que son la fuente... de nutrición... para algunos organismos... y... lo que los humanos... para... para cultivar... en ese espacio... eh... puede no ser... tan... útil... para... algunas especies... pero sí... para otras... por ejemplo... también... no solamente... de insectos... eh... quizás... estrictamente... o no... directamente... donde están los cultivos... si una vez... que se realiza la cosecha... y por ejemplo... se almacenan granos... en depósitos... o sea... hay mucha comida junta... eso puede dar lugar... a que... organismos... que se nutren... de ese tipo de... fuente... puedan encontrar... una gran abundancia de alimentos... obtenerlos... y eso va a favorecer... su crecimiento... el crecimiento del corazón... de la especie... particular... las placas de ruedores... muy frecuentes... en donde... hay... silos... donde se almacenan granos... es... el desarrollo... de la... de las actividades... a escala industrial... si no se dan estos fenómenos... en la escala... en el momento... donde existe... la actividad económica... vamos a decir... este... artesanal... en la... en la etapa... artesanal... en la economía artesanal... que prácticamente surge desde la... al descubrimiento de las herramientas... hasta... antes de la revolución industrial... quejense... cuánto tiempo... decenas de miles de años... si no es que... cientos de miles de años... o millones de años... tuvimos uno... dos... oraciones... dominios... artesanales... lo que hacían... lo que elaboraban... lo hacían... mediante... artesanías... técnicas... artesanales... el paso de la... economía... artesanal... a la economía... industrial... a partir del siglo... XVIII... incrementa... las acumulaciones... empiezan... a desaparecer... especies... de mayor número... y a... generarse... de mayor número... entonces... todo eso... modifica... por lo tanto... la... disponibilidad... la... 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 modifica... las poblaciones... de organismos... o sea... hay una... modificación... esto tiene impacto... en la... biodiversidad... se ve... perturbada... perturbada... la biodiversidad... ya sea... a nivel... local... regional... y... o global... depende... del alcance... de los impactos... de las... de las actividades... económicas... industriales... tienen... impactos... solamente... local... el impacto... es... local... en la... biodiversidad... y... en cambio... en la... la... de las... de las... de las... 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 en... lo más... notable... es... en... el... lo que tenemos... se observa... es... principalmente... en... donde se llevan a cabo... las... las... en... donde... es... en el... en el... donde el principal bioma es el bosque y el bosque templado eso es al principio de la revolución industrial cuando los países industrializados empiezan entonces a obtener recursos de la región intertropical de los bosques tropicales empiezan a incrementar la globalidad del impacto industrial para obtener beneficio económico las empresas que principalmente están en el norte a expensas del deterioro de los ecosistemas y del nivel de vida en las poblaciones humanas que habitan en la zona intertropical que es lo que conocemos como el mundo subdesarrollado o el tercer mundo o los países en día de desarrollo o las economías emergentes acá no nos cambian el nombre con tal de dorarnos la títula y vernos la cara de todo eso sí nos deja bueno con esta reflexión cierro la sesión de hoy porque el siguiente tema es cómo el paso de la economía empresarial a la economía industrial y la estimulación de ecología aparentemente contribuiría a un incremento en la calidad de vida sí efectivamente tanto la revolución industrial como la revolución química de la generación por ejemplo hace casi 100 años de los primeros 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 para mostrar claras de los primeros incrementaron la producción anticorri y eso aumentó la disponibilidad de alimentos a la humanidad Además, en esa misma década de los 20, hace 100 años casi, se descubrió occidentalmente el primer antibiótico, la penicilina, lo que dio lugar a que se redujera la mortandad. Ya venía a reducirse antes, cuando en el siglo XIX se descubrió la causa de las enfermedades infecciosas, los bichos, los micro bichos, los gérmenes, se desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, se establecieron las primeras medidas de higiene para reducir la mortandad infantil principalmente, y eso empezó a incrementar la población humana a finales del siglo XIX. Fue un empujón con, ya sabemos, cómo podemos prevenir que la gente se enferme. Si se enferma, se va a morir, pero podemos prevenirlo mediante medidas de higiene. El género tiene el lavado de manos, con gusto, lo podemos explicar, como decía aquel, en las conferencias de la tarde, con gusto, lo podemos explicar. Pero el descubrimiento de los nuevos antibióticos hace casi 100 años incrementó la supervivencia a un cuando la gente enfermaba de enfermedades infecciosas. Se podían prevenir mediante medidas de higiene y si la gente enfermaba por infecciones, se les empezaban a aplicar antibióticos. Y eso incrementó todavía más la tasa de crecimiento por la zona humana. Revisen otra vez las curvas de crecimiento humano. Comparámonlas con las curvas de producción de alimentos. Y cómo ha estado siendo, a partir de entonces, el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Nosotros vamos a revisar el próximo momento. Chau. Gracias.